¡Suscríbete! Siete, setenta dólares al día por trabajos de jardinería, cien por el tejado. Sube, ciento veinticinco por la fosa séptica, aguas negras. ¿Alguna vez has matado a alguien? Ya sabrás que están obligando a inmigrantes ilegales como tú a abandonar el país a un ritmo alarmante. Por el bien de nuestros pueblos. El nuevo senador debe morir. Y por eso te pagaré ciento cincuenta mil dólares. Eres el tipo. Le hicieron una oferta que no podía rechazar. Soy el más caro, porque no hay otro mejor. Engañado, traicionado y dado por muerto. Soy sacerdote. ¿Y me estás pidiendo que te ayude a matar a esos hombres? Sí, hermano. Quiero decirle, padre. Veré qué puedo hacer. Ya está al mando de la situación. ¿Dónde están mi mujer y mi hija? Conquista a las mujeres. Mata a los humanos. ¡Oh, mierda! ¿Sabías que ese jornalero mexicano era un maldito federal? Pronto se dieron cuenta... Va por nosotros. ...de que habían intentado joder al mexicano equivocado. Acción. Acción. ¡Por Dios, Dios, se anima a caer! Suspense. ¡Pero que caiga! Emoción. Por favor, padre. Tenga piedad. Dios es piedoso. Yo no. Si vas a contragar a Machete para matar al malo, más vale que te asegures de que el malo no seas tú. Machete. Calificada X. Patrocinada por nuestros amigos de la compañía Weinstein. Patrocinada por nuestros amigos de la compañía 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 de la Gracias.